Lo único que espero es que gane Argentina en las finales. Hablando de finales Argentina-Uruguay, vamos a recibir al uruguayo, a nuestro ganador. ¡CAMPEÓN! ¡Pase, pase, pase! ¡Dale campeón! 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 ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, bien. ¡Qué lindo! Bien, y vos. ¡Felicitaciones! Gracias. Bien, bien. Acá, acá, volviendo a la vida. Al medio. En una a la vida. En una. En una mal. ¿Qué hago con esto? Esto por si querés escuchar algo. A ustedes los quiero escuchar. ¿Ahí las escuchás? Che, sos alto, boludo. No pensé que eras... Mido un 80 clavado. Por un centímetro más que yo. Yo mido un 79. Un 81, reventar, boludo. ¿Eso es más alto vos que yo, o no? No, bien. Sí, va a último salto. Vos sos más bajo, te habéis, amigo. Vos no me dices un 80. Nacho, va con su alta. No, veá cómo estamos ahí. Vá, date vuelta. Robás con la altura, boludo. Nacho, robás con la altura. Con el copo, con el copo. Yo estoy derecho ahí. No, no, va a último salto. ¿Vale, vos tenés? Bro. Pero está bien. Por ser, va a ti. No, volte el bolsito. Por ser, volte el bolsito. Mirá, boludo. Yo cuando entré a la casa dije que me había sorprendido lo alto que eras también. ¿Sabés qué? Ese fue el comentario que más escuchamos de la gente que entró. Toda la gente igual a nosotros nos gusta lo mismo, boludo. Que sos más alto. Vos sos realta también. Sí, yo soy realta. Son más altos, son más flaquitos. A ustedes le dicen que son más altos. A ustedes le dicen que son más altos. Ah, son más petisos. Y vos me decís que son más petisos, boludo. Pobrecita. Ay, qué chiquitita que sos. Yo soy del club de las chiquititas. Oh, qué lindo. ¿Cómo estabas, Bauti? ¿Pudiste descansar? ¿Pudiste...? Eh, pude. La realidad es que dormí muy poco. Pero creo que vengo con el entrenamiento de la casa de dormir un carajo. ¿Dormiste poco? Sí. ¿Durmió poco? ¿Porque no pudo dormir o puse usted con Denise? Eh, estuve poco con Denise porque se fue las dos veces de ahí. Pero sí, no, no. Cuando estaba ahí igual dormíamos poco. Igual siempre dormíamos poco. Porque el tema del cambio de batería la gente sabe igual que... Sí, a las tres de la mañana. Que cambiamos la batería de los micrófonos. Toca muy tarde. Sí. Y nadie quiere dormirse para levantarse a la hora. Claro, estás tipo esperando que llame para cambiar. Ese es el peor momento para mí de las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Es un... Aparte que no sabés ni qué hora es. O sea, es como que estás ahí como bueno, entregado. Ah, pero sí, entregado. Pero sabés que comes ahí, calculás con la sombra. Viste, somos todos como Neandertals viendo vértigo. El sol. Mejora que es esa. ¿Con Santi calculaban también cuando se iba al programa? Y sabíamos que, de hecho, al principio, el programa antes de arrancar cambiaba la pantalla. ¿Ustedes hicieron cuenta de eso? Sí, del globito que... Cambiaba de violeta. Nosotros ellos nos lo sacaron. Entonces ya no sabíamos ni cuándo estaba. ¿Me está jodiendo? Igual nosotros las primeras semanas no lo teníamos tampoco. O no nos dimos cuenta. No, hasta que yo me fui y no lo teníamos. Cuando yo volví, lo vi. Pero, amigo, vos volviste en diciembre después. Por eso. Ya estaba hecho. ¿En marzo? Sí, sí, sí. Ya estaba hecho. Pero yo en la primera etapa ya estaba mía. No, para mí no. Sí, boludo. Sí. Ah, capaz que no nos habíamos dado cuenta. Para mí no nos habíamos dado cuenta. Sí. Era como todo nuevo y era como... Vas agudizando los sentidos. Al principio no escuché nada, boludo. Al final prestaba atención a todos. Sí, sí. Contábamos todas las cosas de... Ya sabemos cuándo... ¿Cuántas cámaras hay adentro? Habían... Uy, buena pregunta. Son como... Son como... 60, algo así. ¿72? ¿74 no eran? ¿74 no eran? ¿58 no eran? No. Bueno, por ahí. ¿Por ahí? ¿Eran 58? Pero no pasa de dar. Claro. Y después contábamos la cantidad de líneas de luz que había en la cosa. Desculamos los aviones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los cuadrados de arriba, tipo, cada cosa tenía 36, no sé qué. Ah, yo también lo hacía cuando estaba adentro. Sí, yo agarraba a Nico y le decía, Nico, no me... Tipo, le decían, miráme a mí, no veas el cuarto. Y yo contaba antes. ¿Cuántas puertas tiene Leo Placare el coso? No. Y jugábamos a eso. No, tiene 24 puertas. ¿De una puerta? ¿De una puerta, amigos? No, le pasa el a Placare. ¿Por eso? ¿24? ¿Cómo va a ver 24? ¿Arriba y abajo? O sea, decís que abajo... Claro, él dice que hay 12. 12 y 12. 12 y 12. Para mí eran 10 y... No, 12 y 12. Bueno. No, porque había camas. Claro, eran 10 y 10. ¿Cómo 10? Había camas. O 9 y 9. Ah, ahora tienen la cama, de hecho, que se abren, es verdad. Alguna de las juntas nada más. 9 y 9. Bueno. Bauti, ¿cómo viviste tu último día? No, enfocarte en hablar. No, perdón, perdón, me colgué. Es que ustedes saben lo que es estar aislado tanto tiempo y lo que son los estímulos. Yo veo esto, estoy viendo esto, y para mí es como que quiero tocar, no sé, escribir algo. Agarré ayer de noche el celular, le dije a Gaby, bueno, no sé, no puedo decir el nombre, pero bueno, no importa. Qué mala. Te queremos mucho, y dije, ¿se va? ¿Estás saludando? No, 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 no. Ah, ok, 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 ok. Se queda como hasta el jueves, no te preocupes en eso. Sí, sí, pobre, me estás fumando y le digo... ¿A los tres? Sí, claro. Ah, vos solo. No sé, no, vos solo, ¿eh? A mí a los tres. ¿Cómo es? Y no, le dije, voy a viciar un poquito, tipo, quiero ver un poquito qué onda. Me estamos un poquito en el mundo. Cuando me di cuenta que estuve durante una hora y media o dos, porque puse a explorar y de repente era como tu vida. No, no, tenés que poner... No, y empecé, taca, 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 mirá, 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 todo, cosas mías. Sí. Y de Denu y de los chicos. Aparte de la turismo. Claro, entonces estaba como en una y pronto dije, bueno, ok, estuviste una hora y media o dos, pensaste que fueron cinco minutos, dejé, eran las cuatro de la mañana y yo me tenía que levantar a las ocho. Y aparte, esta semana es la más complicada, donde arrancás realmente muy temprano y terminás muy tarde. Sí, sí. Tipo, mañana, bueno, no tenés noche de los ex, pero mañana igual también seguramente vas a tener staff, te lo metés a las seis de la mañana, cinco. Mañana me levanto seis y cuarto. Bueno, el viernes es lo mismo, te va a pasar. Entonces, esta semana enfócate en lo posible en... Dormir. En dormir, en descansar, en disfrutar también los programas, porque es tanta la vorágine que, tipo, no la vivís, boludo, y es re lindo. Es algo único. Y yo le decía a Gaby hoy que me encanta estar acá hoy, acá particular, porque los tiempos de la tele son muy como... Pará, viste, en tres, salí, vení, bajate. Hola, apareciste un segundo, tres minutos de chivo. Hola, chitos. Tres minutos de chivo, literal. Tres minutos de chivo, un segundo, vas tipo, pará, que me llaman. No te saludo, te cambio ahora. Y te fuiste, viste. Ni la idea, te voy a terminar. Claro, hoy me crucé con Chino y con Licha, que claro, yo ahora cuando veo, bueno, viste, cuando te cruzas a los chicos... Estamos en Olaxes también. Claro, ok, sí. Cuando te cruzas con los chicos afuera, es como volvés a ver a tu familia disfuncional. Exacto, cual. Y te pongo, no, vengan, chicos, y de repente los crucé un segundo, los saludé, arrancó programa, se fue. Chino se tenía que ir en Licha, no sé dónde, y fue como que, che, quiero sentarme, hablar con gente, ¿entendés? Tomar un mate, algo más real. Claro, hola. Y más acostumbrado a la casa que, viste, ustedes saben, te quedas así me dando los todos en la cara y nos quedamos... En silencio. ¿Dos diez minutos? ¿Vas a volver, tipo, dentro de poquito? Uruguay, pretendo ir la semana que viene. Ok, bien. Sí, íbamos a ir por la fiesta que íbamos a armar, que por temas logísticos, no sé qué carajo, se suspendió. Pero bueno, voy a volver porque, nada, quiero volver. Quiero laburar esta semana full, obviamente, pero la semana que viene, en algún momento, viste, también los psicólogos me dijeron que está bueno que veas a tu familia, a tus amigos. Sí, sí. Bajar un poquito de la locura. Sí, sí, rodearte un poco de como lo que estuvo siempre. Sí, sí, la gente de siempre. Con el tema del psicólogo, estuviste yendo mucho al psicólogo en la última semana, ahora que saliste seguiste yendo. Es que yo fui en la casa el que menos fue al psicólogo. Sí, pero porque creo que le robaba la información a los otros. Era tipo, Nico, al psicólogo se decía, che, ¿qué te dijo el psicólogo? Claro, yo decía, al canchero, no, fui una vez al psicólogo en los dos siete meses. En realidad era tipo, Nico, vete, me tirá. Sí.